Bueno amigos sean bienvenidos a un vídeo más por aquí y pues por aquí estamos este grabando otro vídeo más ahí están haciendo los deliciosos tamalitos con chipilín le estaba diciendo yo le estaba diciendo yo a mi mamá que algunos algunos así en el pueblo venden chuchitos de eso ve pero tienen carnitas de iguana y si no pollo será que bien en el pueblo pero si lo venden en el pueblo ajá también venden en recao el iguana también sí bueno entonces este así es como están haciendo los deliciosos preparativos de tamalitos con chipilín así que para todos aquellos que nos ven yo creo que esto es en diferentes o sea eso es casi en todos lugares pues preparan esos tamalitos porque si los preparan será que no pueden bien o tal vez va bueno hay algunos también que el atol de elote también no todos los pueden preparar a veces les corta va ajá y la tarde delote cómo te sale ahora rudy según cómo está el elote no dice que le pega ojo no porque si el elote está asomnos así salen a cuál es el que le echan cáscara de limón pues al garbanzo la cosa si pues será que ya me no vos cuánto falta para la semana santa falta como unos tres meses o cuatro meses para ese día si ese como dice vamos todos a la playa dice vas a ir a la playa a la ruta y la vamos a envistar ahí tal vez a ir a la playa ah si es que lo que pasa que de ahí para allá está cerca ya la playa pero si quieres ir a conocer algún día vaya un atardecer un amanecer así dicen ustedes muchas le echan bastante chipilín eso para que quede cabal el chipilín ahí bueno entonces también están allá cociendo ya los tomatitos miren si o sea que bueno al día de hoy ella vino a visitar aquí a la familia y pues y Isabel me está comprando pollo para mí va que sí un pedacito de pollo ahí le vamos a invitar un pedacito de pollo ahí un pedacito de pollo a este a la como le llama eso a la barbacoa de veras mucho el pollo barbacoa como sale eso digo yo yo no he probado ese pollo el que sí he comido yo ya el pollo como le llama eso pollo a la leña el pollo al carbón al carbón creo que le llaman es porque está negro pollo al carbón miren ustedes aquí también hay unos chumpipitos miren tal chumpipón miren bueno no sé cómo ustedes lo conocen si pavo chumpipe así que patas de chumpipe miren este gatito miren durmiendo durmiendo está el gatito qué bonito está miren están los tomatillos ya cociéndose quiere probar su suerte ahí está el jueguito miren yo no tengo suerte casi para para los como le llamo los chumpip viene el camisí porque yo tengo tiempo de ver tener los animales y eso con una mamá y aunque sí me robaron una chumpipón cuando lo llevé donde dormino ah de veras ya tiene como tres años solo hijo nada más quedaron aquí pero es que lo que pasa es que como en ese entonces este no había o sea no había chumpipón machos aquí ajá los voy a recomendar porque para que me machucara que lleve más pero lamentablemente que me salió falso bueno no puede ser uno nadie sí de todas maneras afuera ya no tiene nada que ver porque la culpa lo tiene uno solo miren 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 ustedes Marta de una chumpipa hembra abundó como unas cuantas allá tenía bastante solo el día casi ya no hayan ajá solo quedaron ¿cuántos? tres o dos porque teníamos primero tres chumpipes machos ya viejos y ahora los que están allí son pichones ajá un chumpipe ya viejo 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 así ¿cuántos años mero tardará? pues así dejando lo que quede no sé nada ya solo la tengo y yo le damos comida pero bien ya chumpipa ya tienen sus añitos solo uno ya tiene años ajá lleva para dos o tres años tres años va bueno entonces miren ustedes ya terminaron a envolver y pues ustedes están observando lo que están preparando ahí también vino alguien aquí a visitarnos también y ustedes lo están viendo ahí ¿por qué? porque cuando cuando truena una cosa así como aluminio cuando truena una cosa así como aluminio yo cuando cuando agarro una servidora así ve y lo topo con otro así me hacen los dientes también ve a ver si cuando truena una cosa así como aluminio porque yo estaba muy enfermada por la hernia cada vez yo aumentaba la hernia y además ya me dijo el pastor que no lo aumentara me dijo más peor me pongo o sea que hoy como que ya no lo pensás mucho bueno entonces están le están echando más leña al juego mamá y le va a echar más agua a la valla yo creí que solo así le iban a poner así es que esto se coce a como se cocen los tamales solo que esto no llevan recado ni carne solo nada más lleva hoja nomás y masa no hoja de chipilín no es que también lleva tusa lleva hoja la hoja le digo yo es porque lleva chipilimba y la masa y la tusa es punto de aparte que eso es lo que lo cubre a la masa y todo va entonces eso vamos a ver ahí va a salir el humo ahí está miren están saliendo el humo más peores ajá por ahí va a salir la iguana bueno miren amigos en primera grabación se atacó de humo eso aquí miren ustedes como se está poniendo todo eso ya quiere una chiquilimpieza le vamos a pedir una chiquilimpieza por aquí por favorito le damos que se asustó mucho ¿por qué? para que le hice una grita y se le daba una alegrita y que se asustó ah bueno entonces nosotros nos vamos a despedir y nos vemos hasta la próxima adiós se cuidan todos